Voy a preparar unas cuhereras, pero si bien buenas, son de trigo, vamos a moler trigo. Bueno, aquí tengo este, cuatro litros de trigo, mirenlo, está muy bonito, limpiecito, muy bonito, este, lo voy a moler, miran lo que voy a hacer. Bueno, ya acabé de moler, ya, ya me voy, miren, quedó como harina, quedó bien, miren, bien bonita, vamos a hacer algo. Les quiero dar las gracias a todos los que me ven, los que tienen mi canal, este, yo les agradezco mucho, pues síganme mirando, suscríbanse y compartan los videos. Bueno, yo les voy a seguir haciendo muchas más recetas, síganme mirando, aunque, que bien. Bueno, ya vacié la harina de trigo aquí en esta tina, este, para hacer las cuhereras, aquí les voy a hacer la meta aquí. Aparte un vaso de harina, este, para poder hacerlas, en este vaso de harina, tengo el azúcar, la sal, es la sal, es bien poquita, para que refine lo dulce, carbonato, le voy a poner un poquito para que no estén tan duras, porque sí, son cuhereras, pero sí. Voy a trabajar, hacer ejercicio otra vez. Le voy a poner el azúcar, una taza, pero yo creo que necesita más, una taza y media, yo creo. Bueno, le voy a poner otra taza, eh, porque, para que queden buenas las cuhereras. Le voy a poner la sal, ahorita le pongo el otro azúcar. Ay, es poquita sal, es poquita, miren, es, 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 cualquier cosita de sal. Para que, este es el carbonato. También, bien poquito, yo le voy a poner poquito, bueno, un poquito más, porque. Me sirvo, jejeje, yo le con este, miren, es poquito, ay, al tanteo, yo siempre, así trabajo. Este, le voy a poner otra taza de azúcar, sí, yo creo que sí. Pues, cada quien, pues, este, ponerle el azúcar al gusto. Todo es, todo es, al gusto, todo es, yo, así me gustan. Voy a probarlas luego, eh. A ver cómo quedan. Todo se revuelve seco. Ahorita le voy a poner el agua, el agua fría. Voy a poner el agua allá, porque ya necesita el agua. Ahorita voy a traer más, porque esto ocupa más, más agua. Ya está la masa, esta de trigo que dije, ya está bien buena. Para ponerme y hacer, ya está el metálico y lavado. Más que siempre está tapado. Ya está lavado para empezar a, a hacer las cuireras. A esta masa le puse un litro, un cuarto de agua. Ya está bien buena la, la masa para hacer las cuireras, miren. Ya está bien, es, es como la masa de tortillas, pero pegajosa. Pegajosa, entonces por eso dejé este vaso de, de harina. Y ahorita lo voy a poner. Este, yo, yo las hago aquí en el metati, porque yo así las he hecho. Pues más antes no había, no había en qué ponerlas. Si no, teníamos ni mesera bonito. Ustedes, si quieren hacerlas, es fácil. En una mesa, con un rodillo. Compren su harina integral o... Este es el lugar de pan. Esto es bueno. Comen con, con un té, con leche, con chocolate, con lo que quieran. Tomarse, comer esto. Solitas, miren qué buenos están. Bueno, vamos a ver. Mírenla. Está chula de bonita. Ajá. Chula, chula. Ya está la, cuñera, miren, ya está. Está, este ya se ve que ya está. Vamos a que, vamos a que me le, sobra lumbre. Pero ahorita le saco. Hay que limpiarle la harina que quede en el comal, para que no se chambusquen las tortillas, porque se, 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 se quedan, quedan feas. Entonces, hay que limpiarle, saco una y, y le limpio, para que queden bien. Bueno, pues ya terminé de hacer esta, terminé de hacer esta receta. Este, pues son cuereras, unas de un tamaño, otras de otro, porque no salen de un tamaño. Porque ya, 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 nomás lo que quiero es acabar, verdad, ya, como sea. Pero están buenas. Están muy buenas. Son cuereras, se llaman cuereras, porque, pues, están doraditas. Están, pero están, también buenas, se pueden re bien comer. Yo les invito a que las hagan, se pueden hacer con, con harina integral, o con, con sema, también se pueden hacer. Si no tienen trigo, si pueden moler trigo, pues, se hacen de trigo. Yo molé trigo y las, si, las hago en el metate, porque así las hacía mi mamá. Este, esto es, esto viene de, antes, cuando se usaba mucho trigo. Y eran trigales los que sembraban, y, pues, todas las señoras hacían sus cuereras, bien, bien buenas. Nada de chucherías, nada de cosas, sino, sino, cosas, cosas que, que eran, eran buenas, saludables para nosotros. Y, y, pues, por eso nos creamos sanos, nos creamos, pues, bien contentos, bien alegres. El que da amor, recibe amor, así también. Yo, este, pues, yo les agradezco mucho que, que, pues, me vean, que estén conmigo y yo con ustedes. Yo los considero mis amigas, mis amigos. Ahora voy a probar, eh, voy a probar, pero, ahora voy a, a, a cortar un pedazo. Porque, porque está muy grande. Lo voy a probar, un poquito. Le voy a hacer con cantó, pastilla, primero un trago de agua y luego un pelo. Miren, están doraditos. Son muy buenas. Bueno, pues, aquí termine mi receta, miren, mirenlas. Se ven buenas, huelen buenas y están, pero, súper buenas. Bien buenas que están. No, yo les invito que, les digo que, que las hagan, son muy buenas. Son, y me están comprando, que a la tienda, que esto, que el otro. No, no, no es que heredas, y, se las comen estas solitas, están muy buenas. Pues, aquí se acabó, esta receta. Suscríbanse, comparten videos y, bueno, hasta otra receta. Síganme, porque les voy a seguir haciendo más recetas. Están buenas. Gracias. Gracias. Gracias.